¡No pasarán! ¡No pasarán! ...que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que España, españoles, españoles, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Hemos dicho en esta campaña que había gente que estaba muy preocupada en nuestro país y hoy creo que la gente va a dormir más tranquila. Hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida.